bueno mi gente las noticias están que pican el día de hoy pues roche rd fue acusado por 3730 de que éste dijo que la cara de cristo rey son pablo piri y tibi goons por lo que 3730 se llenó de odio veamos por eso que yo te llevo pil y te quiero pila para que esté claro pero no no voy con eso que lo voy a decir en ese tema en verdad en verdad y que fulano que siguió cuanto a la gente se lo trae y cree que es verdad aclara la vaina aclara la vaina no le metes a los tigres y el que oscularon la cara de cristo rey no le metes a los tigres los tigres después se van a creer esa cuica como entiendo como pudieron ver 3730 está lleno de odio con roche rd por esta barra que tiró en su último disco y colaboración musical de en la caja de comentarios quién crees que es la cara de cristo rey